Música 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 La deje a regresar, como se suquea, la deje a regresar, miren como van a salir a regresar, así, 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 así me gusta a mí, como libertad, para todo el mundo, bienvenido a la gente que viene de San Salvador, caballero, gracias por acompañarnos aquí, estamos en Huile con Huile con Huile con el San Zonate, bienvenido a San Zonate, bienvenido a las Tartos, a la gente que viene de Huile con el Coco San Zonate, bienvenido a las Tartos, a la gente que viene de San Salvador, caballero, gracias por acompañarnos aquí, estamos en Huile con el Coco Se echan muchos colorentes, se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad. Por las marcas de maquillan, se echan muchos colorentes, se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad. Se echan muchos colorentes, se le quedan los cachetes. Se echan muchos colorentes, se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad. Se echan muchos colorentes, se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad. Se echan muchos colorentes, se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad. Se echan muchos colorentes, se le quedan los cachetes, coloraditos de verdad.